Con suerte vemos tres capítulos, bueno, se viene The Office, se viene en 3, 2, 1... Se me rebugueó otra vez, es que a veces peta, tío, así por la cara. Vale, pues de cabeza vamos a ver el capítulo número 3 de la temporada número 1. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.